hola hola amigas y amigos de youtube cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien si ustedes vienen del videíto de junto hola nuevamente yo soy su amiga Estela Kat y es un gustazo estar por aquí con ustedes el día de hoy pues les vengo compartiendo los nuevos iluminadores de Studio Look que son estos bueno pues yo me estuve encargando este estas tonalidades que es el tono rose gold quiero que vean vienen así vienen completamente cerraditos para que ustedes pues vean así vienen siempre todo viene cerradito así es como vienen esta es la presentación que trae me estoy encargando el tono rose gold que es este y el tono sunset gold como pueden ver pues sí como que las tapitas cambian ligeramente un poquito de color en el haul ya se los había mostrado como vienen este es el tono rose gold y quiero que vean la cantidad que trae vean la cantidad que trae de producto yo por aquí de todas maneras les voy dejando como que en el recuadro para que ustedes los aprecien mejor y este es el tono sunset gold son los dos únicos tonos que encargué en esta ocasión este me gustó porque es el que trae pues la chica de portada como ustedes pueden ver el tono rose gold si es el que trae la chica de portada y pues es el tono sunset gold se me hizo perfecto para esta temporada de verano así que ambos tonos los vamos a estar utilizando ahorita la mitad de este lado vamos a estar utilizando rose gold la mitad de este lado vamos a estar utilizando sunset gold así que acompáñenme en folleto nos dice que nos van a durar aproximadamente hasta 13 horas pues prácticamente todo un día el brillo es graduable y también nos menciona que es para todo tipo de cutis no nos va a dejar sensación grasosa ni pegajosa la textura es cremosa y ultra suave y aparte de eso pues es de fácil aplicación como ustedes pueden ver aquí tenemos el folleto este es el tono rose gold y es bien parecido al que viene en folleto y por aquí tenemos sunset gold y de la misma manera es bien parecido al tono pues que viene en folleto y es éste están hermosos voy a hacerles un swatch de este tono que es el tono rose gold para que ustedes lo aprecien como luce vean qué hermosura de tono ahora le haremos swatch al tono sunset gold sunset gold vamos a hacerle swatch y quiero que vean qué hermosura y exactamente la sensación que tiene es bien suave hay que dejarlos secar un poquito una vez que los aplicamos pues para que se mantengan ahí y si nos duren pues hasta 13 horas porque si duran chicas ya las estuve probando y si duran y pues simplemente hay que dejarlos secar un poquito y así es como luce no se está están bien bonitos los tonos comenzaremos aplicando el tono sunset gold recuerden que de este lado lo vamos a estar aplicando y lo podemos aplicar pues en esta zona de aquí y lo vamos a difuminar yo lo voy a difuminar con mi dedo veamos y ahí está vean 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 es más lo voy a llevar hasta acá arriba para que toda esta zona de aquí pues como que se ilumine también lo vamos a aplicar aquí en el arco de la ceja vean como dice ahí es de muy fácil muy muy fácil aplicación si está cremosito así que si da tiempo de difuminar lo vean qué rápido y qué fácil y así es como luce este tono sunset gold muy natural muy como para pues de esta temporada también vamos a aplicarlo por acá vean de este lado estaremos aplicando el tono sunset gold y pues igual lo vamos a aplicar de aquí vamos a ver con que el triangulito como dicen folleto es muy fácil aplicarlo yo lo estoy difuminando con con mis dedos ustedes lo pueden difuminar a lo mejor con con una esponjita con una brochita pero yo les recomiendo que lo hagan con sus dedos este tipo de productos siempre se difuminan mejor con el calorcito como que de los dedos de las yemas de los dedos y queda como que de los dedos 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 de es un set gold que te hace ver como que más bronceadita más como para ahorita para el verano y este tono wow este está hermoso hermoso aplicar un poquito aquí y un poquito aquí es que vean que bonito y si queda como ese efecto como rosadito es que realmente es hermoso es una preciosura este iluminador es un set gold igual es bonito pero como que siento que deja como que más ese efecto bronceadito así como que natural bueno pues es de gustos verdad pero sinceramente a mi me encantó como se ve rose gold siento que luce más como que le da más luminosidad al rostro vean nada más este si como les digo es como veraniego para ahorita para el verano así es como lucen estos iluminadores ustedes déjenme por aquí en los comentarios cual tono les gustó más a mi la verdad es que me encantó como luce rose gold super bonito vean nada más y bueno mis hermosas y hermosos pues hemos llegado al final de este videito muchísimas gracias por acompañarme nos estamos viendo en un siguiente videito bye bye y Gracias por ver el video.